Hemos agregado el dibujo del actual camino vecinal que se está usando para vehículos, en parte también para llevar tropas, aunque en rasgos generales se puede decir que tanto el camino de la tropa como también el camino de los paisanos que atraviesa estos campos puede variar y debería variar también según el estado del campo, del tiempo, las circunstancias. En el pasado han habido dificultades por errores de comunicación, errores de implementación y de comprensión de los detalles que conciernan la caminaria en el campo, en particular cuando se llegó y cuando se hizo la primera plantación en el año 91, que son estas zonas aquí. Debido al hecho de que había y hay un camino vecinal que atraviesa los campos en el momento de plantación, se temía que llevando tropas y más aún tropas grandes, por ese camino en el primer año, más que nada, podía llegar a tener un efecto negativo para las plantaciones. Es un tema muy, muy relativo, empezando por capacidad y calidad de los troperos de llevar a la tropa. En todo caso, me imagino que los gringos al llegar veían tropas más bien como una gran manada de bisontes que se llevan todo por adelante, que sin duda no es así. La intención de llevar el camino de la tropa por afuera de las plantaciones, por este camino acá, llevó incluso a instancias judiciales y, para mí entender, completamente innecesario, si se hubieran recorrido los caminos comunes de la comunicación con los vecinos, aunque uno sea nuevo. Y lo que en particular hay que tener en cuenta en este recorrido que algunos campesinos utilizan, y de las tropas, es que cruza varios bañados, aquí cruza un bañado. Eso no solamente es un impacto para el propio bañado, sino para llevar la tropa en épocas de mucha humedad. No es un camino muy sencillo para la tropa. Lo mismo sucede aquí, lo mismo sucede aquí. Y en términos generales, ir viendo esos asuntos, si o hasta dónde es necesario, habría que ver más adelante. De todas maneras, hoy en día hay más embarcaderos en la zona, uno por aquí, del establecimiento La Mariana, que por ese lado ya no tiene tanta necesidad de llevar tropas por el camino más corto hacia los remates en el pueblo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el camino y la ruta, el camino oficial, que llega por el kilómetro 314 aquí, al establecimiento, sigue por aquí. Aquí no cruza el arroyo, sino cruza por aquí. Y de alguna manera, habría que ver bien en los mapas, sigue por aquí. Lo que implica que estos campos linderos aquí, tanto del establecimiento Los Macallines, como del establecimiento La Mariana, tienen acceso oficialmente hacia un camino oficial. Pero esos son, en el fondo, detalles menores, porque antes que nada, las instalaciones que hay y caminos pasables en el campo se tienen que cuidar y mantener para que todos podamos acceder de forma simple o también por diferentes caminos a los lugares. Aquí entonces hemos marcado por dónde debería ir el acceso hacia el aserradero. Este es el recorrido como es el camino en este momento. En particular, llama la atención esta zona aquí, que sin duda es una zona donde antes hubo asentamientos de personas. Se ven en el campo acá todas las marcas que quedaron en la tierra por construcciones antañas, chakras. Hay más elementos así que se puede apreciar en el campo de los sauces. Uno es aquí. Aquí se puede ver parte de un camino vecinal que se utiliza para a caballo principalmente. También a moto. Corre por aquí. Y aquí se puede apreciar que debe de haber habido una casa en algún momento. Y aquí otras instalaciones. Respecto a este camino aquí, por acá ya hay zonas más difíciles de transitar cuando el campo está con mucha humedad, un alambrado. Por lo que se debería ver o de hacer aquí un pequeño tajamar, un pequeño refuerzo para la caminería. O si no, de repente llevar el camino más contra el alambrado. Podría ser interesante ver la posibilidad de hacer un tajamar aquí para que los afluentes directos de la cerradera tengan una primera contención. Eso para el diseño de la caminería a tener en cuenta ahora al principio. Y habría que marcar realmente por dónde queremos que estos caminos pasen y marcarlo con piques o postes. Piques a cansería en una primera instancia. Clavados quizás a una distancia común de postes. Y pintado con alguna pintura con brillantina o reflectora para que se pueda visualizar también fácil de noche.